En el caso específico del planteamiento formulado por el ministro Guillén de considerar delitos de extorsión y sicariato como terrorismo, ¿cómo lo evalúa usted desde el punto de vista legal? Bueno, es una cuestión de denominación, pero efectivamente no todos los actos criminales constituyen una situación de terrorismo para la población, la población se encuentra aterrorizada ahora por el crimen, ahora esta mañana escuchamos las noticias cuántos muertos han habido en manos de los criminales, y así no todos los días. A eso lo tenemos que poner fin, y lo tenemos que poner fin dejando a un lado las opiniones de los especialistas, de los grandes conocedores, de los que sostienen que las Fuerzas Armadas no pueden salir en auxilio de la policía. En países adelantados las Fuerzas Armadas salen en auxilio de la policía cuando esta es superada por el crimen. Solamente nosotros nos encontramos en esa situación, pero pronto van a haber resultados, medidas tomadas desde el Ejecutivo. ¡Gracias!